Punto 2. Resoluciones desde el último pleno para que la corporación quede enterada. Son, esta vez, muchas, desde la número 2023 barra 475 de 20 de marzo de 2023 a la 2023 705 de 24 de abril de 2023. Es un punto informativo, pero tengo por costum donar la palabra, si alguien quiere intervenir, nos daremos a este punto y continuaremos al punto 3.